María Gómez, adelante. Hola a todos. Pues sí, nos vamos a fijar si os parece en el lenguaje de signos, porque esta semana se ha celebrado el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Porque no sé si sabéis que en España existen dos lenguas de signos. Existe la española y existe la catalana. Pues hemos encontrado un documento, Iman, no sé si te acuerdas, en el que tú te iniciabas en la lengua de signos. A ver si lo recuerdas. Vamos a ver. A ver. Hoy es la primera vez que utilizo la lengua de signos y me encanta. Me encanta. Y me encanta. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil, hay que decir que... Sí, no me acordaba, ¿eh? Pues tiene su cosita. Luego os voy a poner a prueba. A mí me ha llamado mucho la atención una cosa, no sé si la sabíais. Un hombre propio, por ejemplo, pues Inma, cuando es un hombre común, en lengua de signos normalmente lo que se hace es deletrearlo. Pero cuando es un hombre de un personaje conocido, Inma Cuesta, o de un político, se le tiene que asignar un gesto, ¿vale? Lo que se haría es coger una característica, algo especial de la persona, para que cuando lo hagan, pues la gente lo reconozca. Y aquí viene el juego. Y aquí viene el juego. Yo he pensado, oye, pues ¿cómo se referirán a nuestros políticos en lenguaje de signos? Vamos a averiguarlo con la ayuda de las intérpretes del debate a cuatro del otro día. Y fijaos bien, yo os voy a poner a prueba, a ver si adivináis de quién están hablando. Vamos a ver el primero, ¿de quién creéis que se trata? ¿Veis cómo ella, estamos repitiéndolo? Está diciendo el nombre todo el rato. Todo el rato es el mismo nombre, ¿vale? ¿Quién creéis que es? Es una característica física de uno de nuestros políticos. Yo creo que es en la coleta. Así. Pepe, vamos. Yo creo que es que no habla bien Rajoy. No tengo ni idea, no lo sé. En este caso Rajoy, pero no es porque no habla bien, es por la barba. Por la barba. Ah, está marcando la barba. Marcamos la barba. Vamos a ver el siguiente. A ver si acertáis con esta. En este caso, hablar de una cosa física. Inma primero. Esto que se lo llevó antes. Dice como que para atrás. Sí. Y hace como así, ¿no? Es que no lo veo bien, espérate. Hace así. Hace como... Cierra la mano. Pues no lo sé, Pablo, Iglesias. Pues sí. Perdón, perdón. No nos dejas jugar, María. Yo voy a decir que se echa para atrás de lo que dice, pues Rivera. No, no, ha acertado, Iglesias. Es que se ha caído como que la coleta. Eso es, como la coleta que se la echa para atrás. Hace así, cierra la coleta. En este caso dejo que intentéis todos. Vamos con el siguiente. Este tiene su miga, ¿eh? A ver si... Este tiene que participar todo el mundo, María. Vale, vale. ¿Quién es? Parece como si tuviese barriga o algo, ¿no? Este es un poco más difícil. Este es difícil, ¿eh? Es más difícil. Tirad de hemeroteca. A ver si... Pero bueno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez o Rivera. Con las manos... Pedro Sánchez. Yo creo que... Sí, Rivera, creo. Rivera. ¿Pero por qué? Porque hace mucho con la mano eso, a lo mejor. No, en este caso es Rivera, pero... ¿Os acordáis de aquel cartel mítico en el que se tapaba? ¡Ah! ¡Es nudo! Y tenía las manos... Pues estaba en la campaña catalana. ¿Vale? Y obviamente, pues el último va a ser un poquito más fácil. Pero vamos a ver. Este es Pedro. Vamos a ver. Aquí... ¿Qué es eso? Pues que... Los colmillos. Dicen que es muy guapo, ¿no? Pues en este caso era el de su sonrisa. ¡Ah! Se fijaba en esa... Es como Martini eso, como lo del anuncio. Sí, es un poco Martini, pero aquí... Sí, eso que demora. Yo hago lo de Martini, que no vea como... Pero es muy difícil, de hecho. Es difícil, es difícil. En el anterior biopartidismo, lo decías al principio, Raquel, es un poquito más fácil porque era zapatero la ceja. Claro. Y hablaríamos del... Ah, sí. ¿Y cómo se dice UPyD? No existe, ¿no? No, para eso... No tenemos constancia. Bueno, precisamente con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, Telefónica ha presentado su nueva aplicación, su nueva app, Movistar Plus 5S, convirtiéndose en la única televisión que ofrece los tres sistemas de accesibilidad. Hablamos de audiodescripción, subtítulos y lengua de signos en una misma aplicación. A su presentación asistió la reina Leticia y, por supuesto, nosotros también fuimos allí, claro. Es un día muy especial. Celebramos hoy por primera vez el tema que tratamos de Telefónica y el Día Nacional de la Lengua de Signos, súper importante para nosotros. Hemos venido a presentar la nueva plataforma Movistar Plus 5S, es decir, que es válida para todos los sentidos y para todas las personas con cierta discapacidad sensorial. Este mundo es muy importante, es un mundo que afecta a muchísima gente que evidentemente tienen exactamente los mismos derechos y las mismas libertades que todos nosotros. Con lo cual que se le haga accesible el ocio, que se haga accesible a la cultura, que se le haga accesible a las series premium y las películas premium a la gente que tiene problemas de audición o de vista, a mí me parece una iniciativa fantástica. Y en este caso estamos hablando de un concepto que va mucho más allá porque no solo hay una traducción de los contenidos, sino que además hay una interpretación, ¿no? Me parece un paso necesario que tenía que haberse dado hace ya bastantes años. Movistar lo ha hecho sin tener legislación, es decir, sin estar obligada. Tu productora, Enrique Cerezo Producciones, es una de las pioneras en este sentido en España. Pues afortunadamente sí, ¿no? Conocí a José Ramón, me propuso intentar que una película nuestra fuese una película para discapacitados y que se estrense en todos los cines. Dijimos que sí, que encantado y hasta el día de hoy. ¿Qué película era? Las brujas de Zugarramurgo. Tus padres cuando ven a sus hijos o a sus hijas que pueden disfrutar de la entonación, de la explicación, de una información completa a través de su lengua, de su lengua materna, en el siglo XXI, es algo que para mí es un cambio importantísimo. Que a partir de ahora, que yo necesito asimilar que esto es realidad. ¡Ojo de la atención! ¡Estos likes! ¡Estos likes! ¡Gracias María Gómez! ¡Gracias!